Ya está la orden del capataz de campo, quiere decir que el comechico, el comechico se va Vamos a cuarteta que entra a ti todo Si entra allí una cuarteta, deje que un verso lo expande Que habrá comido algún chico, mirá que ya yo estoy grande Es de la marca Fernández, señoras y señores Y se va a ir el comechico, pero el jinete es Tiago Arce Qué fe que te tengo Tiago Viejo, qué fe que te tengo Tiago Viejo Ahora, ahora voy a tu mano Tiago, no, ahora voy a tu mano, la que sea La que sea, la que sea, la que sea, vamos Tiago Viejo, vamos Tiago Viejo Ahora empezaron las preguntas feas, ahí empezaron las preguntas feas Quietito, déjamele el aplauso grande Lincoln Hoy Lincoln viste de fiesta, de celeste y de higüey blanco Cuando su marzo es blanco y el vento se manifiesta